Buenas, en este vídeo quería enseñaros el proceso de limpieza de una llanta realmente sucia, empleando para ello limpiallantas de autoglanz de la gama Ballet Plus, el Wheel Cleaner. Se trata de un limpiallantas ácido, muy potente, que hay que usarlo entre comillas con cabeza, no hay que dejarlo secar en la llanta, ni éste por ser ácido potente ni realmente ninguno, si no queremos tener problemas con un limpiallantas que no seque sobre la superficie de la llanta. Es un limpiallantas, como decía, muy potente, concentrado, dentro de la gama Ballet Plus tenemos productos más agresivos, más potentes, como puede ser este limpiallantas o productos muy concentrados, como puede ser, por ejemplo, el acondicionador de plásticos interiores, el jabón es un muy buen jabón a un precio muy razonable, el descontaminante férrico también va muy bien y el precio no se dispara, diversos productos que salen bien de precio y que algunos de ellos, como puede ser el limpiallantas, tiene su papel cuando realmente hace falta. No son limpiallantas para mantenimiento, sino cuando necesitamos un poder de limpieza muy alto. Entonces voy a hacer una dilución 1.4 en un pulverizador Canyon de disolventes. Realmente no es un disolvente, pero como es un producto agresivo, pues para que nos dure bastante el pulverizador, mejor coger el más resistente y este de Canyon rojo es el más resistente de todos los que he probado con diferencia. Y voy a frotar el limpiallantas, la cara frontal con una brocha Workstuff albino, esta es la de 30 milímetros de grosor y la cara interna con el cepillo azul de llantas de la tienda. Las llantas, como decía, pues están realmente sucias, es el coche de un familiar y bueno, ahora mismo el coche tiene 403 mil kilómetros y fácilmente nos habrán limpiado a fondo ahora, pues unos 350 mil, que las limpiaría yo la última vez, quizá incluso más. ¿Que alguna vez le habrá dado con agua presión, con agua y detergente de un lavadero? Pues sí, seguro. ¿Pero limpieza a fondo, frotando, etcétera? Pues a lo mejor hace 12 años que nos han limpiado a fondo. Entonces es un caso bastante extremo, al cual se puede enfrentar pues un profesional, un amateur que nunca había cuidado su coche y ha descubierto el detailing y le gusta y quiere hacer una primera limpieza absolutamente a fondo, ¿vale? Pues para todo aquel que se encuentre en ese caso, el Autograms with Cleaner puede ser una solución. Vamos a hacer la dilución 1.4 en el pulverizador. Tengo aquí 800 mililitros de agua, agitamos el producto y ponemos 200 mililitros para llegar al litro total. Se podría concentrar más si hiciera falta, pero vamos a partir de esa dilución. para usar este tipo de productos siempre es conveniente emplear guantes de nitrilo de cierta calidad para que resistan bien el producto, ¿vale? Si no contacta con las manos pues obviamente mejor. Si tampoco contacta con la vista, si es un día de viento, vamos a pulverizar y hay riesgo de que nos vaya a salpicar los ojos, pues nos vamos a usar unas gafas protectoras. Con este y con muchos, ¿vale? Estamos manejando productos químicos que tienen... tendríamos que tomar ciertas medidas de seguridad y cuanto más agresivos con más motivo, ¿vale? Entonces, como la llanta está tan sucia, lo primero que voy a hacer es quitar parte de esa suciedad con agua a presión y luego ya quitaremos el resto del ferodo frotando el limpiallantas con los accesorios que he mencionado. Vamos a darle agua a presión. Vamos a ver desde cerca la cantidad la cantidad de ferodo que nos queda, simplemente habiéndole dado con agua a presión. Hay muchísimo ferodo, contaminación, probablemente haya bastante alquitrán. Pues bueno, lo esperable en unas llantas que no se han limpiado en muchísimos miles de kilómetros. En primer lugar voy a limpiar la cara interna pulverizando el wheel cleaner diluido 1.4 y frotando con el cepillo de llantas azul de la tienda. En estas llantas que tienen poco espacio entre las pinzas y la garganta de la llanta, sí o sí el cepillo nos va a salpicar. Aquí hay bastante espacio entre disco y garganta, entonces va a salpicar menos. Pero bueno, tener precaución de no poner la ropa muy expuesta porque si no los salpicones están asegurados. Abrimos el pulverizador, agitamos y pulverizamos. Arribimos la cara. Apocalipsis. Apocalipsis. Arribimos la cara. Alcual prisa. Mi gana. Lozó. Y hala. De mi gana. Todas las finjas. Oye. Lozó. El macho. Tuve. Peve. Lozó. Lozó. Tuve. Y acto seguido frotamos en el cepillo. Vamos a darle con agua a presión para quitar los residuos de limpia llantas y de ferodo y vemos el resultado. En la primera aplicación como vemos queda muy poco ferodo de hecho diría que entre poco y nada restos de alquitrán que para eso hay que utilizar productos específicos pero fijaos en el resultado. Vamos ahora a limpiar la cara frontal. Para la cara frontal como decíamos el limpia llantas junto la brocha work staff en este caso la de 30 milímetros porque el diseño de la llanta es realmente sencillo para poder frotar no queda ningún rincón poco accesible que nos hiciera emplear una brocha más estrecha vale entonces la de 30 para este tipo de llantas pues es la más cómoda creo yo. Pulverizamos. Pulverizamos. Y ya está. Y inmediatamente ya podemos frotar el limpiadas con la brocha. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aclaramos con agua o presión. Y ya está. Y ya está. El nivel de limpieza ha obtenido empleando el Autogland Wheel Cleaner diluido 1.4 frotando con los accesorios mencionados. Ya veis que ha sido muy notable. Y ya está. 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 Cuánta contaminación nos muestra. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El Blue Tonic es un descontaminante férrico. Que se puede diluir hasta 1.3 frotando con una parte del producto o tres partes de agua. Cuando queremos un poder descontaminado lo más potente posible pues obviamente lo vamos a emplear puro como ha sido en este caso. Pero para mantenimiento se podría diluir hasta 1.3 frotando una vez pulverizado lo dejamos actuar y vamos viendo como va reaccionando y salen pues las clásicas chorreras de un rojo intenso. Voy a coger la cámara y así os muestro los puntitos de contaminación férrica como va reaccionando el producto con ellos. Aquí podemos ver los puntitos de contaminación férrica que están incrustados en la laca y el producto reacciona con ellos al disolverlos. Agitamos el Blue Tonic con los mismos accesorios como decía antes. Agitamos el Blue Tonic con los ciegos de estadísticos. Recordad que la única precaución que tenemos que tener con los descontaminantes férricos es tratar de evitar que contacten con las pinzas de freno. En este caso, esta pinza de freno está completamente oxidada, este coche ha rodado muchas veces por nieve, carreteras con sal, etc. Entonces, el estado de la pinza, después de tantísimos miles de kilómetros, está fatal, está para lijar, para pintar, está para restaurar, como el que dice. Entonces, pues bueno, hay problema con que toque, porque siempre va a ir seguro hasta mejor. Pero si no sabemos si la pinza está pintada, galvanizada, etc., si cabe la posibilidad de que sea de acero desnudo, lo que tendríamos que hacer es evitarla. Para ello, pulverizaríamos por todo el alrededor, excepto esta zona, después moveríamos el coche un poco y la zona que estuviera tapada pasaría a estar destapada y accesible. Ya podemos aclarar el descontaminante férrico. Y nos acercamos nuevamente para comprobar el resultado tras el descontaminado con el blue tonic. y nos acercamos. Y nos acercamos. Y nos acercamos. Y nos acercamos. como veis todavía tiene bastantes puntitos la mayoría de ellos estoy convencido de que son de alquitrán porque tampoco ha reaccionado mucho el descontaminante férrico entonces vamos a ver ahora cómo vamos a poder eliminar el alquitrán con otro producto de la gama de autoglanf aquí tenemos un pego de alquitrán y para eliminarlo vamos a emplear el autoglanf espartar junto con una toalla de microfibras de 300 gsm la azul de la tienda el producto se podría pulverizar y directamente frotar con microfibra y retirar el residuo autoglanf recomienda aclarar después con agua presión o limpiar con agua y jabón y aclarar con agua presión para eliminar residuos del producto pero bueno si lo retiramos rápidamente con una toalla de microfibras pues tampoco va a suceder nada como son productos que son disolventes los pulverizadores que suelen dar las marcas no resisten a disolventes por lo tanto el que quiera pulverizarlo pues debería de comprar un cañón resistente a disolventes el rojo en este caso pues uno de medio litro sería el más adecuado y entonces lo traspasaríamos al otro bote para poder emplearlo pulverizándolo en primer lugar agitamos el contenido desenroscamos y lo que hacemos es hacer de tapón con la talla de microfibra voltear el producto es un producto más viscoso que el agua sea bastante viscoso por decirlo de algún modo más tipo gel entonces lo que hacemos es contactar veis como queda un pegote de producto y frotamos y una vez frotado retiramos el residuo y ya no nos queda ningún resto de alquitrán vamos a ver ahora en otra zona existen en ocasiones algunos residuos de componentes que no sabemos muy bien de qué origen son y bueno lo que se suele hacer en esos casos es darle un producto de este tipo del espartar para ver si es capaz de eliminarlo en este caso pues alquitrán pues no es lo corriente que sea una tira recta por decirlo así entonces pues bueno vamos a ver si con este producto lo podemos eliminar y como veis sin esfuerzo lo hemos eliminado retiramos el residuo y listo por ejemplo si hubiera una transferencia de pintura en llantas menos corriente pero una transferencia de pintura en la chapa en la pintura sobre la laca también la podemos quitar del mismo modo voy a darle una aplicación de espartar a todas aquellas zonas accesibles de la llanta para eliminar cualquier residuo pues como el que acabamos de quitar aquí una línea recta de algún residuo debete a saber que era alquitrán de alguna otra zona pues bueno si podemos dejarla mejor con el espartar pues lo hacemos y 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 Gracias. Y nos acercamos para ver el resultado final. Existen algunas zonas que son como chinazos en la laca de la llanta, que ahí ya habría que darle con un pincel de retoque si queremos hilar fino, pero bueno, son unas zonas que están tan marcadas que no sé hasta qué punto vale la pena ir dándole puntitos de pintura donde haya un chinazo. Para hacer la cara interna perfectamente pues habría que desmontar. Por recapitular, en primer lugar hemos limpiado con el Limpiantas ácido muy potente de Autoglanz, el Will Cleaner. Es ácido pero posee inhibidor de corrosión, es una fórmula un poquito avanzada. Con ello conseguimos que haya menos riesgo de ataque pues a pinzas que sean de acero desnudo, de una tuerca, obviamente siendo muy potente yo no lo dejaría que secara sobre una zona que no es si está, es acero desnudo, si lleva protección, etc. Vale, entonces primero limpieza y después descontaminado, primero descontaminado férrico con el Autoglanz Blue Tonic y después eliminación de Alquitrán con Autoglanz Spartar. De este modo hemos conseguido realizar una limpieza, diría yo que espectacular, en una llanta que llevará unos 350.000 kilómetros tranquilamente sin haberse limpiado a fondo. y rueda muchas veces por carreteras, con sal, etc. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, gracias, un abrazo.